Bien, son mediados del siglo XIX, no hay películas ni televisión y definitivamente no hay internet. Sí, una persona no tiene muchas opciones de entretenimiento, pero un hombre encontró la forma de emocionar a las masas, incluso si eso significaba poner su vida en juego. Se llamaba William Leonard Hunt, más conocido como el Gran Farini. 1852, Bowmanville, Ontario. El futuro doble, viajero e inventor es un chico de 14 años con grandes ambiciones. Decidió que nació para ser un artista, pero sus estrictos padres ni siquiera le permiten ir al circo, probablemente la mayor fuente de entretenimiento de la época. El joven Willie comienza a practicar con un alambre de cobre en su corral, entrenándose para cruzarlo, y también arma un trapecio improvisado. Cuando el circo ambulante llega al pueblo, Willie sabe que no puede perdérselo. Las actuaciones le fascinan, así que empieza a practicar acrobacias. Domina el caminar sobre la cuerda, los saltos y cargar objetos pesados. A su padre le aterroriza la idea de que su hijo pueda desperdiciar toda su vida haciendo esas tonterías. Así que hace un trato con el joven Willie. Puede seguir divirtiéndose con sus acrobacias si estudia medicina. Pero cuando Willie tiene 21 años, su padre viaja a Inglaterra. Con su viejo lejos, se presentó su oportunidad. Un comité de la feria fue a ver al joven artista. Necesita saber si puede caminar por la cuerda floja sobre el río Ganarasca. Verás, las ferias locales estaban perdiendo su toque. Las mismas actuaciones, la misma comida, todo igual. Este tipo podría ser esa brisa de aire fresco y excitante que la feria necesita desesperadamente. Podría ser el hombre caminando por el cielo. Sería un trato hecho. William Hunt tuvo una impresionante actuación. Ahora solo necesitaba un nombre que le hiciera justicia al acto y dejara una huella en la mente de la gente. Leyó una vez sobre un aventurero médico italiano llamado Luigi Carlo Farini. Así que, inspirado, se llama a sí mismo Señor Farini. Después, el Gran Farini. La cuerda fue atada de un edificio de cuatro pisos a otro, 20 metros a través del Ganarasca. El periódico local anunció esta actuación, llamándola La Gran Ascensión. Fue un éxito. Aún así, Farini no fue el más grande. Seguía siendo el número dos luego del Gran Blondín. Quien caminó por más de 300 metros en una cuerda floja a través del río Niágara. Pocos meses antes de la maniobra del Ganarasca. Farini sabía que tenía que mejorar sus habilidades. Admiraba a Blondín. Pero claro que deseaba superarlo. Blondín era difícil de superar. Más experimentado que Farini y 14 años mayor. No solo hacía acrobacias, sino que también era divertido. Era un artista en todo sentido. Caminaba por la cuerda con los ojos vendados, con las manos esposadas, cargando a su representante, empujando a una carretilla o con un saco sobre su cuerpo. Cuanto más loco, mejor. O se paraba en medio de la cuerda para cocinar un omelette y servirlo a los pasajeros de los barcos turísticos del Niágara. Un año después, en 1860, Farini realizó el mismo paseo por el Niágara. Podía replicar las acciones. Cubrirse con un saco, cargar a una persona, hacer saltos mortales y demás. Pero Farini superó a su competencia al balancearse sobre su cabeza, colgarse de la cuerda por los dedos de los pies y al cargar una tina en su espalda. Mientras caminaba, incluso bajó una cubeta al río para tomar agua para el lavado. Blondín afirmó que nadie podría realizar sus acrobacias. Así que el señor Farini retó a su ídolo varias veces, queriendo competir sobre el Niágara. El gran Blondín nunca aceptó ninguno de los desafíos. Siendo uno de ellos que Farini cargaría a Blondín hasta media cuerda y viceversa el resto del camino. No importaba lo que Farini hiciera, nunca pudo salir de la sombra del gran Blondín. ¿Quién era el número uno? Incluso ante los ojos de la realeza. El príncipe de Gales y futuro rey de Inglaterra quedó impresionado por la actuación de Blondín. Eso desairó a Farini. A pesar de que Blondín siguió demostrando ser un gran artista y se mantuvo en el primer lugar, Farini en realidad hizo más dinero. Blondín necesitaba pedir cooperación para conseguir efectivo. Farini, sin embargo, era bueno en los negocios. Se las arregló para conseguir un acuerdo con los ferrocarriles regionales. Tendría un porcentaje de los boletos vendidos de cada tren con destino al Niágara para ver su espectáculo. Mientras tanto, en casa, cuanto más lograba el joven, más se decepcionaban sus padres de él. No era el médico que su padre quería que fuera. Sin el apoyo de su familia y perdiendo la batalla por el primer puesto con Blondín, el gran Farini siguió adelante por su cuenta. Pero no por mucho. En 1861, el chico de 23 años se casó con una belleza llamada Mary Osborne. La vida como esposa de un acróbata no es muy común. El hombre la entrenó para llevarla en su espalda durante sus caminatas por la cuerda floja y ella se convirtió en su compañera de actuación. Hasta un trágico día el año siguiente, cuando Mary levantó una mano para saludar al animado público. Perdió el equilibrio y se resbaló, pero Farini logró agarrar su vestido con una mano. Mientras subía a su joven esposa, el destino decidió otra vez lo contrario. La prenda se rasgó de pronto y ella cayó. Pero, Farini estaba hecho un desastre. Pero, como dicen, el tiempo cura todas las heridas. Las cosas finalmente mejoraron en 1870, cuando encontró la octava maravilla del mundo, Lulu, una joven acróbata de París. Ella actuaba en un teatro de 4.000 asientos en los campos helíseos, saltando 8 metros en el aire, que más tarde serían 12 metros, por cierto. Se convirtieron en un dúo inseparable. Los dos viajaron a Inglaterra y luego a los Estados Unidos, dejando con la boca abierta a todos en donde fuera que actuaran. Durante una actuación, Farini casi perdió a su preciosa Lulu. En ese fatídico día, la barra se deslizó de la mano del acróbata y ella cayó al suelo. Fue llevada al hospital y afortunadamente sobrevivió. Pero entonces llegó la revelación que hizo temblar la tierra. Lulu era el hijo de Farini disfrazado. Después de que él mejoró, continuó actuando, pero como él mismo ahora. El Acuario Real de Westminster en Londres fue un famoso centro de entretenimiento enorme. Tuvo algunas dificultades financieras, así que le pidieron ayuda a Farini. Durante algún tiempo, trabajó como inventor y creó una loca máquina para emocionar a los espectadores. Fabricó y patentó el primer cañón que podía disparar gente en el aire. Su bala de cañón humana era una mujer llamada Sassel. Se hizo tan famosa como Lulu en poco tiempo. Pronto se fueron a Estados Unidos para unirse al mayor espectáculo de la tierra. Sassel era la estrella principal. Farini era todo un trotamundos. Uno de sus viajes lo llevó al desierto del Kalahari en 1885. Ahí se convirtió en el primer occidental conocido que cruzó el sitio a pie y vivió para contarlo. Realmente lo hizo. Escribió un libro entero sobre eso. Afirmó haber encontrado la ciudad perdida del Kalahari. Aunque eso no es oficial, ya que nunca lo demostró. Su hijo se unió a él en el viaje, haciendo bocetos y tomando fotografías de sus aventuras. Incluso a los 50 años, ansiaba el espectáculo. En 1888 promovió el salto de 900 metros en paracaídas de la aeronauta Thomas Scott Baldwin desde un globo aerostático. Algunos dicen que debió ser uno de los primeros en usar un paracaídas. Un verdadero salto de fe. Pero las acrobacias no eran el único interés de Farini. Se dedicó a la pintura al óleo más tarde en su vida y resultó ser asombroso. Sus obras fueron presentadas en una exposición nacional. También tenía un don para la botánica. Siempre que viajaba, traía bulbos y semillas como recuerdo. Incluso publicó dos libros sobre plantas y flores. Gracias a una vida llena de viajes, podía hablar siete idiomas. También como para traducir algunas historias de los periódicos alemanes. Bueno, bueno, él tuvo ayuda de su esposa, una concertista alemana llamada Anna Müller, con quien se casó en 1886. A medida que Farini envejeció, comenzó a dedicar su tiempo y energía a otros proyectos. Fue un exitoso invertor en la minería, el ferrocarril y otras industrias. También se tomó en serio la idea de inventar. Tenía más de 30 patentes para creaciones como máquinas envasadoras de latas, partes de calderas de vapor y motores, así como equipos de jardín y de teatro. Una divina le dijo una vez a Farini que viviría por más de 100 años. Y estuvo cerca, ya que él llegó a los 90. Y probablemente no se aburrió ni un solo día de su vida.